Sigue con las piernas, moviendo, no, yo no puedo, hijo ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hola mi gente, estoy muy desaparecido, yo sé Yo estoy muy acostumbrado con Lali Cada semana temazos, así quiero yo La otra semana quiero otra canción, ya estoy muy acostumbrado Díganme ustedes, ¿cuál es tu canción favorita? Para mí ahorita, los dos, es muy difícil para escoger Pero maybe este puede ser, puede ser la canción de Lali Fest No sé, pero a ver cómo suena Hay mucha noticia que quiero hablar contigo La entrevista ayer con el Homer Guerro Que hizo Lali en España Me falta ver todo eso, vi un poco pero no podía Porque no tenía tiempo Y Ra Alejandro en Sky Rojo 3 Bro Se puso candela a esto Y nada más, a ver cómo suena esta, let's go Tres, dos, uno Ah, cántame amor Como tú, por decirlo The Movement, gracias otra vez por otro Gimno Wait, 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 wait Me gustó todo Entrando como una reina Y ah, ah, y esta es la Creo que es la última Vídeo de las tres canciones que va a sacar Like el último video De lo que enseñó en Lali 2022 Me faltaba, like, faltaba este look Yo me recuerdo esto en ese preview Disciplina era uno Diva Y ahora esto faltaba Pero me gustó el sonido Suena chévere esa base Yo sé, ya tenemos química Ya tú sabes, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me gusta ¿Cómo entró de una? Este puede ser mi favorito de los tres Puede ser Es como I don't know Es como electrónico Algo así Tú y yo Buena combinación Qué libro de extinción La emoción más común La perdía el interés Que yo hago más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quita el estrés Como tú Que me quita el estrés Tan, tan, tan Nuevo flow Lali, Lali Es que cada canción Es fresquito Like Me gusta eso Porque nada Nada es lo mismo Es diferente sonido Diferente flow Creo que Esta canción Es como Un EP ¿Sabes lo que quiero? Creo Un álbum que va a salir Creo No sé, sinceramente Pero la letra Está Obviamente en pop Pero like Con diferentes sonidos Está tratando Explorando Explorando Me gusta Me gusta Pero no creo que este es pop No creo Este ritmo Yo escuché este ritmo En mi vida Jugando en mi juego En PS4 GTA Creo que este es como Una mezcla De eso No sé Pero está bailando Tremenda El look Como un cowboy Yijo Dude Lali me sorprende Cada vez Para todos los haters Bro Hijo Lali Lali Está tremendo esto No sé cuál género es Sinceramente Para mí suena como Electrónico I don't know It's cool Es como like Whoa Porque Cuando Lali sacó Disciplina Y después D.Va Yo pensaba Que iba a ser como El mismo Tipo De flow Pero no Y ahora otro Los tres son muy diferentes Me gusta Dude Ustedes no saben Qué felicidad me da Cada semana Diciendo Estamos de vuelta Atreves Con otra reacción De Lali Ya iría tiempo Sin decir eso Ahora estoy acostumbrado Si está caliente Un poco Si me ve sudando Es la La culpa Es la La canción No hay nadie Como tú Y no soy quien Yo no soy quien Para pedirte más Esta noche Y no soy bien Yo no soy bien Y no soy bien Y mis ojos francés Si me tienes Me recaló Ok Ok What the Jesus No ¿Qué era eso? Lali ¿Dónde estaba eso? Escondiendo todo de ahí Excuse me Ella dijo Ha ha Bitch Yo vine Pa demandar Y no soy quien Yo no soy quien Para pedirte más Esta noche Y no soy bien Yo no se va bien Un beso francés Si me tienes Si me recaló Nah Ya lo rompió Ese rap Quiero Ese estilo Quiero un estilo Como eso Me gusta ese flow What the Reina 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 Bro What the Y don Y quiero saber ¿Dónde filmó esto? Lali aprendió eso de mí Porque yo siempre hago esto En las canciones de ella So Ella sí sabe Quién soy yo Creo No sé Me voy a caer de la silla Estoy en el final Porque nunca sabe Qué Lali va a enseñar Aquí Es que cada baile Es muy diferente Ahora estoy notando Son hombres Que están bailando con ella Siempre eran mujeres Nunca Lo cambió un poco aquí Me gusta Me gusta eso Se ve que lo hizo En buenos aires Pero ese Este look es tremendo Ese pelo largo Como un cowboy Bro Lali rompe En cualquier estilo De pelo What the fuck Yo ¿Qué son estos videos? Es chisme también En los videos Se quebró ¿Qué dijo modo En Argentina? Move En Argentina Se quemó La Híjole Híjole I was a robot Oh La emoción más común Le perdí al interés Quiero algo más fuerte Ya no hay nadie como tú Que me quita el estrés Un trip diferente Sigue con las piernas Moviendo No Yo no puedo Que video chévere también Cada video es como wow Y Lali no necesita un featuring Ella lo está rompiendo solita Con las tres canciones que salió Desde la semana pasada Y la otra semana Esta mujer Te lo juro Este año Todo el mundo va a reconocer Quien Lali es Bro Porque Explorando así Otra gente Dice wow Quiero hacer un featuring con ella Y después Ese featuring Más gente lo ve De los fans De los otros fans De ese Y los fans de acá Fans de acá Fans de acá Y boom Se unen Y boom Así se conoce más Nunca me imaginé Tengo un estilo así Pero me gusta Estoy tranquilo Pero cuando termine esta reacción Voy a bailar mi carro La rompió Ah si me recuerdo eso Pum pum ¿Te mataste a tu? Oh my god Lali es roboto No sabía Oh my god Lali mató a Lali Nunca me imaginé eso En mi vida Que ella se va a matar Solo ella What the fuck Yo que video Tan funny El movement Gracias por este himno Otro himno Para la historia Las tres canciones Todas son tremendo Lali Gracias por otro hit Lo amo mi gente Argentina en la casa Como siempre Y te veo La otra semana Porque cada semana Saca canciones Let's go Gracias por ver el video